21 de diciembre de 1983. España necesita al menos 11 goles para ganar a Malta. 10 de mayo de 1995. Final de la recopa. 1-1. Último minuto del partido. 14 de junio de 2015. El Real Zaragoza necesita remontar tres goles para seguir en los play-offs. Nada es imposible si nos lo proponemos. El sueño está a un solo paso. La Romareda ha vuelto a rugir. Este domingo, Aragón TV te acerca el final de la historia. Desde las 6 y media, programa especial con todo lo que suceda antes, durante y después del partido. Aragón TV con el Real Zaragoza.